Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María, junto con los peregrinos. Hoy hemos subido al monte Pódrobro, monte de las apariciones, entregando al Señor nuestra concepción, nuestra gestación, nuestro nacimiento y esa primera infancia. Desde aquí también oramos por vos, por tus intenciones. Le pedimos al Señor que te siga bendiciendo a través de las manos de nuestra Madre María, Reina de la Paz. Dios te salve María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.